Si no sale, a ver ya. Dale. Venga. Tranquilo. Vamos. Dale. Vamos. Vamos. Aún ni siquiera te tengo, y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha grabado, que dentro todo está el dolor. Es como con lo que te conozco, y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Porque te vi venir, y no dudé, te vi llegar. Y te abracé, y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé, y me arriesgué con la verdad. Te acalicé, y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Ay, mami. Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo. No te miento, no te miento cuando digo que este amor es de verdad. Te quiero sin importar lo que la historia decida. Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar. Que es tan sola por amor, que no quiero hacerte daño. Y causarte algún dolor, créeme que será peor. Si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado. Sin que seas para mí, ¿por qué sigo siendo así? El mismo tonto enamorado, que es un amor verá callado. Solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado. Ni contigo, ni sin ti. Con sentimiento. No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eras mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas Perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas Perdóname Y así tan fácil lo es 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 Y ya no es Y otra vez Y así tan fácil lo es ¡Suscríbete!